Yo soy Sergio Castelblanco, yo soy oficial de servicios comunitarios de la ACNUD Colombia. Estamos trabajando en San José de Canelos, en Caquetá, con el pueblo Embera, para la elaboración del plan de reubicación de la comunidad luego de su desplazamiento forzado. Estoy trabajando con el grupo de los niños, porque ellos también tienen mucho que decir sobre cómo quieren vivir, cómo quieren crecer y sobre todo cómo quieren una solución a todas las problemáticas y a todos los derechos que tienen.